Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací aquí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia, un rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo Que el habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras Y un manto de tristeza fue cumpliendo los cerros con sus calles y sus niños Y vino el temporal y la llovista, con su carga de arena y desperdicio Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que luchaba al paraíso Y una vez más el viento como siempre, limpió la cara de este puerto herido Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo No se puede dejar sin que nos falten, labrea el viento sur los volantines Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací aquí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia, un rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza No Bucha No Bucha No Bucha No chique